Y el inicio aquí en el hospital fue inmediato con la activación de las brigadas internas de participantes. Los tiempos de llegada de la participación externa, la Sedena tuvo una participación con una llegada de 7 minutos, la Comisión Nacional de Emergencia 3 minutos, rescato urbano 9 minutos, policía municipal 2 minutos, tránsito 2 minutos, bomberos 2 minutos, Rurroja Mexicana 10 minutos y tuvimos como ustedes pudieron observar la participación de los brigadistas que fueron los brigadistas de nuestra unidad con participación récord de 3 minutos con 52 segundos para la evacuación del hospital, del área del hospital que estuvo involucrada, brigada de primeros auxilios con 9 brigadistas, evacuación CO-40, búsqueda de rescate con 10 brigadistas, combate de incendios con 10 brigadistas, seguridad de comunicación con 10 brigadistas que fue la primera brigada que participó. Lo que fue la brigada de primeros auxilios atendieron a 3 heridos con códigos amarillo, rojo y naranja, el código rojo que se atiende de inmediato fue el paciente quemado, código naranja, el electrocutado que se trasladó y el paciente con una crisis conversiva que es un código que tiene un tiempo de respuesta un poquito más, con atención un poquito más retrasada, sí, pero se atienden prácticamente de inmediato en menos de 15 minutos. El informe que me proporciona la brigada de seguridad aquí es que participaron 10 brigadistas, no hay novedades de la brigada de seguridad, se acordonó la parte interna de la zona del hospital que fue evacuada, que es la torre de consulta externa. La brigada de evacuación me informa que se evacuaron 243 personas, 136 derechohabientes, 107 empleados IMSS, con un tiempo de evacuación récord de 3 minutos con 52 segundos, se utilizó una silla de ruedas para evacuar a un derechohabiente. Brigadistas participantes fueron 40, 38 adentro y 2 que estuvieron en la puerta. Brigada de búsqueda y rescate, una persona rescatada, motivo de rescate, no puede caminar, dolor intenso en ambos tobillos y muñeca, y se encontró un artefacto sospechoso, que es una bolsa de plástico con una foja adentro. Los apoyos prestados fueron unidas a los servicios externos de auxilio, en este caso, a lo que es el apoyo de la Sedena. Cantidad de brigadistas que participaron 7. Observaciones, se movilizó brigada por amenaza de artefacto explosivo. La brigada de combate de incendio utilizó un extintor para apoyar a combatir a bomberos en apagar a la persona lesionada o con quemaduras de segundo y tercer grado, que fue trasladado al hospital regional. Y la brigada de primeros auxilios, como habíamos comentado, recibieron a tres pacientes que atendieron, uno con código amarillo, código naranja, código rojo. El código rojo fue el paciente electrocutado, código naranja, el paciente con quemaduras, prácticamente una diferencia de cuatro minutos para su atención. Código amarillo, se trasladó por una lesión menor para ser atendido dentro del hospital, con un tiempo de 15 minutos. Aquí en este caso, participaron lo que es la brigada de primeros auxilios y fueron en total tres pacientes lesionados los que fueron atendidos. Tiempo récord entonces de duración del evento. Fueron alrededor de la evacuación, tres minutos con 52 segundos. Tiene información correcta por señor. Gracias. Supervisa señor presidente, señor director del Instituto Mexicano de Seguridad Social, en esta plaza. Les informo a ustedes, autoridades, tanto municipal como de esta clínica, que el artefacto explosivo ya fue retirado a un lugar seguro donde será explotado por personal experimentado del ejército en esta plaza. Le entrego nuevamente sus instalaciones. El ingeniero Patricio Barrera, responsable de Protección Civil, continuará unos momentos más aquí para asesorarnos de que no volverá a suceder nada en sus instalaciones. Agradezco a Dios que hemos salido sin novedad. Gracias. Gracias.